Batman tiene más novelas gráficas que cualquier otro héroe, así que hubo muchas historias que revisar con el fin de compilar esta lista. Las historias que se presentan aquí son solo aquellas que afectan directamente a Batman, ya que existen también muchas que tratan sobre algún supervillano o algún habitante de ciudad gótica. Había docenas de otras novelas gráficas de Batman notables que fueron consideradas, pero al final esta es mi lista de las 12 novelas gráficas de Batman que cualquier fan debería leer. 05 Veneno Veneno empieza con uno de los mayores fracasos en la carrera de Batman. Una niña está atrapada ahogándose y Batman no es lo suficientemente fuerte para salvarla. Angustiado, el caballero de la noche encuentra una nueva alternativa para el entrenamiento de fuerza, una pequeña píldora que triplica su fuerza. Por supuesto, es altamente adictiva y el héroe que siempre tiene el control, esta vez lo pierde, al punto de casi asesinar a Jim Gordon solo por conseguir su dosis. Es una mirada a una parte de Batman que rara vez vemos. En Veneno, la premisa es mucho más fuerte de lo que se ve en el cómic, pero también hay momentos. Momentos fuertes donde se pone a prueba los límites del compromiso de Batman a su cruzada. 05 Tierra 1 Si Batman Año 1 fuera escrita hoy, sería Batman Tierra 1. Es una versión moderna de los primeros años de Batman cuando él no es un detective infalible que se mueve como una sombra. Una muestra de esto es cuando durante la persecución de un delincuente sobre los tejados de la ciudad, sus ganchos no funcionan bien y caen para aterrizar en un montón de basura. Además, en lugar de ser el mejor amigo de Jim Gordon, termina dándole un golpe en la cara. El elemento fundamental que hace que esta historia funcione es la historia del personaje de Alfred Pennyworth. Ya no es un amable mayordomo. Alfred es un ex agente de MI6 que, en vez de servir el té y curar sus heridas, le da una golpiza a Bruce para enseñarle una lección. 05 El hijo de Batman Damian Wayne es el hijo de Bruce Wayne y Talia Al Ghul. Mediante ingeniería genética para ser perfecto y entrenado por la Liga de Asesinos para algún día reemplazar a su padre, trata a Alfred como un sirviente, mata a los ladrones en lugar de arrestarlos y quiere matar a Tim Drake para tomar su lugar como Robin. ¿Quién sabía que uno de los mayores desafíos de Batman sería intentar criar a un niño malcriado y violento que ni siquiera sabía que existía? Damian es una excelente fuente de antagonismo en toda la historia, pero al tratar con el comportamiento extremo de su hijo, Batman muestra un lado personal rara vez vislumbrado mientras refuerza el código de ética de Batman. El largo Halloween Alguien en Ciudad Gótica decide asesinar durante los días festivos. Cada vez pasa de uno a otro durante todo el año. Este nuevo asesino de días festivos tiene a la mafia, la policía, los locos de Arkham y a Batman al límite. El largo Halloween es tanto un gran misterio, entre los mejores contados en la larga historia de Batman, como una nueva mirada a los inicios de la carrera del caballero de la noche, cuando el estatus de Ciudad Gótica estaba cambiando. El largo Halloween tiene todos los ingredientes de una historia clásica de Batman. Un misterioso asesino, apariciones de villanos notables, efectos visuales sorprendentes y un imperfecto final para el caso. 5 Gotham Luz de Gas Situada en la época victoriana, el origen de Batman no ha cambiado mucho en Ciudad Gótica Luz de Gas. Los padres de Bruce Wayne fueron asesinados. Él viaja al extranjero para regresar a Ciudad Gótica como su protector. El único problema es que mientras Bruce se encontraba en Londres, un loco andaba suelto cortando prostitutas. Y cuando Bruce regresa a Ciudad Gótica, los asesinatos le siguen. Si vas a sospechar de alguien de cortar mujeres con un bisturí, ¿por qué no el excéntrico hijo de un médico? Después de todo, ¿puede Bruce Wayne explicar sus hábitos nocturnos? Sabiamente, el escritor se apega a lo que tiene sentido para la historia y nos regala uno de los mejores relatos en la larga carrera de Batman. Batman Blanco y Negro He aquí un concepto novedoso. Toma a los mejores escritores y artistas de los cómics, dales solamente unas pocas páginas con las cuales trabajar y pídeles que presenten historias completas y convincentes sobre El Caballero de la Noche. El resultado es el fascinante, variado y a veces divertido, Batman Blanco y Negro. Si la leyenda de Batman fuera un diamante, este libro te muestra todas sus facetas. Algunas de las historias de Blanco y Negro son bromas un poco ridículas, mientras que algunas otras son muy serias. Cada una nos muestra una vista ligeramente diferente de Batman. Silencio Silencio es una historia moderna que utiliza algunos de los mismos inteligentes trucos que el largo Halloween. Nos lleva a preguntarnos por la identidad de un nuevo genio villano llamado Silencio, que está manipulando a todos los viejos enemigos de Batman en un esfuerzo por arruinar la vida de El Caballero de la Noche. Es un misterio con una resolución un poco controversial, pero si el viaje es lo que importa, bueno, entonces Silencio pertenece a la lista de los 12 cómics de Batman que hay que leer. Si bien no soy un gran fan de la forma en que se resuelve Silencio, las piezas individuales son brillantes. Esta es una de las pocas historias de Batman que dan espacio en sus páginas para explorar la relación de Batman con Gatúbela con un poco de profundidad. 05 Muerte en la Familia Aunque el final es conocido y la historia se siente un poco pasada de moda, Muerte en la Familia sigue siendo una historia poderosa. Aquí es donde el segundo Robin encontró su fin a manos del Joker. Jason Todd era un idiota. Cualquiera que haya leído historias de él vestido de rojo y amarillo sabe que no fue un gran Robin. Pero su muerte se siente inmerecida. Parece inadecuado, aunque eso no cambia el final de la historia. Y tal vez eso es lo que hace que sea memorable. Casi 30 años después, la imagen de un Robin sin vida cargado en los brazos de Batman todavía pone la piel de gallina. 05 Año 1 ¿Quién se vestiría como un murciélago y saltaría alrededor de la ciudad luchando contra el crimen? Todos sabemos la respuesta. ¿Quién estaría a su lado? Esa es la historia que aprendemos en Año 1. Batman y Gordon llegan a Ciudad Gótica en la misma época. Los dos llevan un montón de experiencias vividas. A pesar de que pasan el año compartiendo su parte justa de errores, forman una alianza un poco incómoda, una que va a durar toda su carrera. Cada vez que se anuncia una nueva película de Batman, la primera pregunta siempre es ¿Quién es el villano? Y sin embargo, una de las mejores historias de Batman de todos los tiempos sigue siendo la única que no cuenta con villanos. A lo mucho tenemos un cameo de Selina Kyle. 05 La caída del murciélago La historia es tan esencial para el personaje de Batman que fue la principal inspiración para la película El caballero de la noche asciende, aumentando aún más su popularidad y convirtiéndola en un clásico. En la caída, Bale libera a todos los criminales de Arkham para agotar a Batman y luego, una vez que está completamente cansado, le rompe la espalda de un rodillazo. Lo que sigue a continuación es la razón por la que la historia llegó a esta lista. Batman cede el manto a John Paul, también conocido como Azrael, quien pronto se vuelve loco y comienza a matar criminales. Batman debe entrenar y reconstruirse a sí mismo desde el principio, con la ayuda de Lady Shiva, y luego regresa a Ciudad Gótica para reclamarle su manto a Azrael. 05 La broma mortal El Joker El más grande enemigo de Batman Su objetivo es el caos, pero la belleza de su locura es la increíble cantidad de pensamiento que pone en cada travesura. En la broma mortal, el príncipe payaso del crimen decide que quiere demostrar que, empujando lo suficiente, cualquiera puede caer en la locura. Para llegar a esto, atormenta a Jim Gordon. Al mismo tiempo, se nos muestra un poco el origen del Joker y lo que lo llevó al límite. La broma mortal no es solo la brillante historia del origen del villano más famoso de los cómics, sino que también define claramente lo que separa a los buenos de los locos. A la hora de la verdad, los cuerdos empujan hacia atrás, mientras que los locos se dejan caer por el borde. 05 El Regreso del Caballero Oscuro Esta es la verdadera historia en la que Batman le patea el trasero a Superman. Establecida una década después del retiro de Batman, El Regreso del Caballero Oscuro ofrece una visión sombría del futuro de Ciudad Gótica. Los tiempos son poco prometedores y Ciudad Gótica necesita de un héroe. ¿Y Bruce Wayne? Bueno, él ha estado luchando contra su obsesión por una década. Él simplemente no puede resistir más. Se pone el traje de nuevo para enfrentar a su enemigo más antiguo y su amigo más antiguo. 05 El Regreso del Caballero Oscuro es una obra maestra de la narrativa del cómic. En sus páginas se crea un ritmo distinto a través de cada una de ellas y construye tal vez el final más optimista en cualquier historia de Batman. Sí, Frank Miller termina con un toque de optimismo. Por ser tan entretenida la primera vez que la leemos como la última, creando la definitiva caracterización oscura y voluble del hombre murciélago que todavía se utiliza en estos días y por responder a la vieja pregunta de ¿Quién ganaría, Batman o Superman? El Regreso del Caballero Oscuro es la mejor novela gráfica de Batman de todos los tiempos. Eso es todo amigos, gracias por ver el video y no olvides darle click donde tú quieras. Gracias. Gracias.